Si tienes un perro nervioso o muy inquieto, seguramente que en más de una ocasión te habrás planteado la pregunta de decir oye, ¿cómo lo tranquilizo? ¿Cómo lo puedo calmar? ¿Está insoportable? Pues es de esto de lo que voy a este vídeo, de darte 10 sencillos consejos para que puedas calmar, para que puedas tranquilizar a tu perro y que te sea más fácil la convivencia con él. Y justo al final, justo al final del vídeo te voy a proponer dos sencillos tratamientos extra que te ayudarán a que estos consejos todavía te funcionen muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te los cuento. El primer consejo es siempre que agotes físicamente a tu perro. Hazlo correr, hazlo saltar, que juegue a la pelota, que se canse, que se agote. Es fundamental. Es la base de todo tratamiento para calmar a un perro. Tenerlo muy cansado. Es muy importante también que vigiles cómo es tu hogar. Cómo es tu hogar desde el punto de vista de un perro. Es decir, que no hayan ruidos excesivos. Que no pongas la música muy alta. Que no hayan discusiones en casa demasiado frecuentes. Entonces, todas esas circunstancias a los perros les citan. Le asustan en ocasiones cuando hablamos de ruidos muy elevados. Y no van a ayudar en nada. Practica con tu perro siempre caricias y masajes caninos. El perro agradece mucho que lo acaricies porque le tranquiliza. Pero es que además el contacto físico contigo para él es mucho más que una caricia. Es transmitirle una tranquilidad, un relajamiento extra que no se consigue con la mayoría de medicamentos. Tenlo por seguro. No fomentes ni premies, que lo hacemos muchas veces, las situaciones de nerviosismo en el perro. Por ejemplo, tú llegas a casa y sabes perfectamente que tu perro te está esperando. Y que se pone todavía mucho más nervioso. No lo premies en ese momento porque todavía se pondrá más nervioso. No quiero decir que pases de él porque eso también es contraproducente. Pero cuando llegues a casa, sí, acarícialo un poco, pero no le hagas mucha fiesta. Porque esto es un círculo vicioso que lo ceba. Y se va poniendo nervioso. Y una vez que ha pasado ese momento del recibiendo, ya no lo puedes parar. Ya va a estar nervioso durante mucho más tiempo. Evita las situaciones o cosas que sabes que le provocan miedo. Y esto nos pasa, esto os parece obvio. Pero es que hay personas que sabiendo que a su perro le da miedo un determinado sonido, pues lo siguen haciendo. O que le da miedo determinado objeto y se lo siguen jugando con el perro con ese objeto. No, no, esto hay que evitar, no. Si el perro es muy nervioso, no deja de ser muy conveniente que pongas algún tipo de música relajante para perros. Hay muchas. Aquí tenemos alguna que hicimos en el canal específica para relajar perros. Y te puede ayudar. Esa música de fondo no vale cualquier tipo de música. Esa música es especial. A mí no me gusta, pero sabemos que relaja a los perros. Pues te va a ayudar esa música de fondo que te va a acolchar posibles ruidos que vengan del exterior. Y que sabemos que tranquiliza. Siempre es una gran ayuda. Premia siempre el buen comportamiento del perro. Un perro que es recompensado cuando hace algo bien, me da igual lo que sea, es un perro que incrementa su autoestima. Y cuando se incrementa la autoestima del perro, curiosamente, disminuye mucho su nerviosismo. Por ejemplo, un perro muy nervioso es un perro que prácticamente no tiene autoestima, que es inseguro. No te olvides nunca de una cosa. La mayor parte de perros nerviosos, y te lo digo por experiencia, tienen un propietario nervioso. Con lo cual, el mejor paso, o uno de los primeros que deberías dar siempre, es autoexaminarte. Y si tú eres una persona nerviosa, tranquilízate, porque el perro se fija mucho en ti. Aunque no te esté mirando, te ve de reojo. Y si te nota nervioso, él se pone nervioso. Si te ve a gritar, se asusta. Seguramente habrás pensado en darle, porque es un perro muy nervioso, algún tipo de benzodiazepina. Nosotros los veterinarios lo recomendamos. Yo no te digo que no se den benzodiazepinas, pero darlas siempre bajo supervisión veterinaria. Ya sea un diazepam, ya sea cualquier tipo de benzodiazepina, por favor, no te automediques, porque conseguirás en ocasiones el efecto contrario. Y por último, es fundamental que seas constante. Si te relajas, los consejos anteriores no te van a funcionar. Yo sé que es difícil, que uno se desanima, y que es muy fácil sentarte aquí y decirte lo que tienes que hacer, y que tu perro sé que es un demonio, pero hay que ser constante. Te pueden servir, y sé que te van a ayudar mucho, estas infusiones tranquilizantes. Prepárasela, pónselas en el agua de bebida. Y si quieres una ayuda extra, aquí en la descripción te pongo estas feromonas que van enchufándolas a la red, de manera que tú la tienes enchufada, y cuando notes que el perro se pone nervioso, le das al interruptor y aquello empieza a echar feromona, a ti no te va a afectar para nada, y el perro va a relajarse mucho más. Son feromonas que funcionan muy bien, y que ayudan muchísimo, lo tengo comprobado. No solo la panacea, pero entre las feromonas, las hierbas que te he recomendado, y la constancia, seguro, seguro que lo consigues, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.